Hola, hola, ¿qué tal amigos? Esta es la clase número 15 del curso de BuzzTrack de Twitter, versión 2.1.1 para Aprendiendo Ando. No olviden que mi cuenta en Twitter es arroba.yavallejo para que me hagan las preguntas que tengan acerca de este curso. Ya llevamos 15 clases, en el día de hoy veremos la parte número 2 de la página funcional que empezamos hace dos días. En esta sección veremos la segunda parte donde realizaremos algunas mejoras que podemos conseguir. Entonces, recuerden que así teníamos actualmente nuestra página. Vamos a mostrarla acá. Curso de Postgres 14. Y esta así fue que quedó nuestra página en la clase anterior. Bien. En el día de hoy veremos el ejemplo 1, incluiremos algo de diseño responsivo y cambiaremos el tema que nos trae por defecto. Cuando me refiero al tema, me refiero a estos colores que trae por defecto. Y también incluiríamos algunas cosas vistas en clases pasadas. Entonces, este es nuestro resultado final. No es mucho tampoco tan avanzado, pero sí nos da una idea de cómo podemos trabajar nosotros con Bostrad. Bostrad, cómo mejoramos los tiempos en desarrollo. Esta página aproximadamente 10 minutos se hizo. Entonces, aquí está básicamente lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y lo mejor es que es completamente responsivo. Si nosotros venimos acá, mire que aquí está el menú de navegación, quiénes somos. Y automáticamente todo se me alinean. Bien. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Y si nosotros, otra medida que ya es más pequeña. Mire que automáticamente también, ¿cierto? También se me adapta. Entonces, por acá tenemos a quiénes somos. Y por acá tenemos a contactame. Muy bien. Como pueden ver ahí, es completamente responsiva. Y si nosotros venimos acá, pues obviamente vamos a tener también algo así. Bien. Entonces, este va a ser el resultado final de la clase de hoy que vamos a aprender a desarrollar. Bien. Continuemos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, para mayor entendimiento, ¿cierto? Vamos a crear una carpeta llamada clase 15 final. Bien. Posterior a eso, voy a venir acá a mi carpeta raíz de este curso. Y vamos a tomar los archivos de la clase 14. Y lo vamos a pegar en la clase que hemos creado. Perdón, en la carpeta que hemos creado. Que le coloque clase 15 final. Muy bien. Posterior a eso, vamos a abrir una nueva ventana. Y vamos a adherir un nuevo proyectico a nuestro sublime. Entonces, por acá ya lo tengo. Acá está el index. Nosotros le damos acá y aquí ya nos quedó. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a modificar. Entonces, es tan simple como empezar. Bueno, nosotros, si nosotros venimos acá y vamos a ver si esto tiene diseño responsivo. Bueno, algunas partes lo tienen. Pero, el menú, mire cómo me queda. Y también cómo me queda acá con ese espacio. Bien. Entonces, vamos a realizar algo bien sencillo. También, si nosotros venimos acá. Aquí podemos ver que funciona completamente. Bien. Si nosotros venimos acá, por acá está. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer. Es agregarle. Nosotros en la clase pasada nos le damos agregar a esta línea. ¿Cierto? Esta línea es muy importante. La línea jQuery. Que nos permite utilizar todas las, todas las, las funcionalidades que nos trae Bostras.js. Como son, nosotros estamos utilizando acá algo llamado nav collapse. ¿Cierto? Que son los elementos collapse. Si nosotros venimos acá. Elemento collapse. ¿Cierto? Por acá está. Entonces, mire que por acá está. Y sin la librería jQuery no nos permitiría hacer eso. Bien. Entonces, eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Entonces, lo segundo. Lo primero es que vamos a agregarle a nuestra row. Vamos a agregarle un row y un fluid. ¿Cierto? ¿Para qué hicimos esto? ¿Para qué hicimos esto? Recuerden que esto se le agrega para cuando nosotros no queremos trabajarlos en todas las clases en píxeles, sino en porcentajes. ¿Bien? Entonces, con esto ya tenemos algo más responsivo. Ya habíamos agregado esta línea de código, este metaviewport, que es muy importante. Y ya habíamos agregado la línea de bootstrap-responsive.css. Con eso, hemos finalizado la parte del responsivo. No es más, solamente agregamos, como les dije, el metaviewport, agregamos el bootstrap-responsivo y al row le agregamos un fluid. Y como estamos utilizando elementos que utilizan funciones javascript o jquery, como en el caso de los elementos colapse, entonces, para finalizar, agregamos esta línea de código llamada jquery.js. ¿Bien? Que si nosotros la abrimos, pues es la versión 1.8.2. ¿Bien? Con eso, ya tenemos la parte de diseño responsivo. Ahora, si nosotros venimos y actualizamos esto acá, y venimos a la parte de móvil trap, mire que, a medida que nosotros vamos, perdón, a medida que nosotros vamos redimensionando el tamaño de nuestra ventana, obviamente, todo, todo va adaptándose, menos ese título. Bien, si nosotros venimos a quienes somos, con este quienes somos, si no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque, como se componen de dos palabras, entonces, automáticamente, se adapta. Pero como la primera palabra de nosotros es tan larga, entonces, pues ahí tenemos un pequeño problema. Muy bien, entonces, para darle solución a eso, vamos al home, vamos a mirar, como se llama esto. Entonces, simplemente, esto se llama, esta está en la clase hero unit, y aprendiendo dando, está en h1. Entonces, como ustedes pueden ver acá, eso se compone en la clase hero unit, y este, perdón, y este aprendiendo dando, está en h1. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, es abrir el archivo que creamos en la clase pasada, llamado estilos. Vamos a ver, vamos a ver esto en dos columnas, y agreguemos esto acá. Muy bien, entonces, lo que tenemos que hacer acá, es una simple media query. Entonces, vamos a colocar media queries para hero unit h1. Documentamos, entonces, a esto, le vamos a colocar un 480 píxeles. Bien, entonces, es tan simple como darle un media, perdón, un media, al, and, ¿cierto? Y vamos a darle, ¿cierto? Y vamos a darle, max width, ¿de qué? De 480 píxeles. Y entonces, aquí ya tenemos algo, entonces, aquí, esto simplemente me dice, este media queries, me va a funcionar para todos los tipos de dispositivos que vamos a utilizar. Entonces, entonces, y el ancho máximo es 480 píxeles. Bien, entonces, esto se va a emplear cuando sea menor a 480 píxeles. Entonces, como yo les estaba diciendo, este aprendiendo ando está en la clase hero unit y con un tag h1. Entonces, lo que sigue es crear un punto hero unit. Abrimos, perdón, aquí me falta agregar el h1 y con esto ya estamos empleando o ya estamos accediendo a ese aprendiendo ando. Entonces, vamos a darle a, bueno, yo quiero que usted sea de tamaño 25 px y que usted tenga un padding top, no, un padding bottom de 15 px. Entonces, y guardamos y ahorita vamos a ver qué pasa. Actualizamos acá y nosotros vamos a redimensionar a 320 x 480 y automáticamente aquí me quedó. Bien, entonces mire que ya no tenemos ese problema. Bien, aquí, 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 puesto un altuit 480 px. Vamos, bien, aquí, entonces aquí hay un pequeño errorcito que me lo estaba cogiendo para todas las medidas, entonces aquí me falta un espacio. Y con eso ya tenemos. entonces como les decía si nosotros venimos acá miren que automáticamente este pasa y toma este este media query bien entonces con eso ya hemos ya hemos dado por terminado toda nuestra parte de diseño responsivo que no fue mucho la verdad a la hora de nosotros desarrollar algo a pie limpio a la hora de conseguir algo obviamente esto todo se puede personalizar pero pues obviamente tal cual como está acá podría dejarse así y así funciona perfecto bien entonces continuando lo que sigue o lo que tenía preparado era que vamos a cambiarle donde está vamos a cambiarle la apariencia a esta parte entonces vamos a ingresar a esta url postrat postrat y por acá está entonces aquí si nosotros ingresamos a esta url aquí hay varios varios temitas como pueden ver entonces es simplemente le damos download y el me abre esta le damos control a control c venimos a nuestro proyecto en js perdón en css vamos a abrir el post admin porque aquí me dice post admin y vamos en nuestro caso vamos a pegarlo mejor acá y ahí está entonces si nosotros hacemos esto estamos llamando el postrat nosotros venimos al index estamos llamando el postrat entonces que se supone que haya pasado que ya cambio su apariencia entonces si nosotros venimos acá mire que automáticamente él me toma esos estilos y ahí lo tenemos entonces en quienes somos en contactame aprendiendo bando ya me toma esos estilos entonces recuerdo como lo hicimos solamente abrimos esta url le damos no sé le damos si nos gustó este le damos download y él me abre esto le damos control a para seleccionar todo luego venimos acá y modificamos copiamos esto dentro del postrat punto css otra vez presionamos control a y luego presionamos control v y ahí está venimos acá y actualizamos perdón y actualizamos y mire que automáticamente ya nos quedó nuestro tema bien modificado bien todo está completamente funcional muy bien dejémoslo con el otro le damos actualizar y aquí ya quedó bien entonces podemos cerrar ya este y mire que no se ha perdido todavía el diseño responsivo mire que aquí está aquí está no ha pasado nada mire bien no ha pasado nada si venimos a este mire que automáticamente me coge esto bien entonces ahora vamos a ir la parte ya a modificar un poquito nuestro entonces vamos aquí a contactame y vamos a modificar esta esto en relación es muy sencillo vamos a simplemente vamos a ahorrar este hero unit que no lo necesitamos vamos a borrar este y y listo vamos a borrar este acá muy bien ahora vamos a colocar un deep road fluid y que más vamos a hacer ahora vamos a separar vamos a separar esto acá entonces vamos a colocar un deep punto span 7 más un deep punto span 5 3 y 5 12 12 bien entonces ahí está aquí tomamos aquí hola hola guardamos y venimos a acabar como nos está quedando entonces ahí está entonces aquí simplemente nos queda hacer algo entonces vamos a hacer lo siguiente bueno no entonces aquí muy bien muy bien muy bien entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a aquí está y aquí está muy bien y este me está cerrando este muy bien muy bien ahora acá en esta parte de acá vamos a colocar lo siguiente vamos a colocar un deep page y aquí en un h1 vamos a colocar contáctame y aquí en small vamos a colocar tu opinión es valiosa para nosotros muy bien venimos acá ahí está quedando muy bien entonces ahora que sigue vamos a colocar algo acá recuerden que estamos personalizando este lado de acá estas columnas de acá bien entonces luego de esto sigue vamos a colocar como es un contactame vamos a colocar un formulario entonces un form dejemos esto un name contactame un name y una class un formulario horizontal y con esto ya vamos a ir dando entonces posterior a eso vamos a colocar un deep control group luego vamos a colocar un label punto control label para quien para nombre y aquí vamos a colocar nombre entonces venimos acá y vamos viendo ahí como nos está quedando muy bien posterior a eso vamos a agregar acá un deep punto controls y aquí vamos a colocar nuestro input tipo test cierto con un name de que de nombre y aquí ya tenemos nuestro input entonces es tan simple como hacerle algo adicional entonces vamos a hacerle lo siguiente entonces vamos a colocar no vamos a colocar vamos a copiar mejor para que nos rinda entonces pegamos acá seleccionamos este seleccionamos este y seleccionamos este y le damos vamos a colocarle apellido modificamos este vamos a copiar este otra vez y aquí vamos a cambiarle correo vamos a colocarle email muy bien y aquí tipo mail vamos a ver si esto es lo cierto ma mi mi muy bien luego de eso vamos a agregarle aquí a esto un clase holder vamos a darle aprendiendo cuando gmail.com vamos a darle más example gmail.com vamos a ver donde está quedando ahí vamos y vamos a darle vamos a copiar otra vez esto pero vamos a copiar el de arriba para colocar mensaje pero aquí no va a ser un input sino que va a ser un text perdón un text area con un nombre de mensaje y aquí ya tenemos nuestro mensaje entonces ya para finalizar este formulario simplemente nos queda agregar acá algo que es un did punto form action que este es el que me sirve para enviar para enviar y cancelar 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 bien si venimos acá aquí ya nos queda enviar y cancelar pero nos queda algo feo entonces simplemente a esto vamos a agregarle una clasecita llamada btn btn primary y hay cambio y a eso también vamos a agregar en la clase btn y ahí quedó luego vamos a agregar un type submit y aquí un type y aquí un botón y ya quedó nuestro formulario de contacto bien ahora vamos a agregar aquí en nuestro span 5 vamos a agregar lo siguiente vamos a para que nos rinda vamos a colocar este page y aquí vamos a colocar redes sociales entonces aquí síguenos síguenos recomiendanos etc bien y aquí está nuestras redes sociales entonces posterior a eso vamos a agregar algo acá entonces luego se viene un párrafo vamos a agregar un hriff y aquí vamos a colocar http dos puntos slash slash facebook punto can ya vallejo y aquí vamos a agregar un imhr continuamos con nuestro atributo title aquí agregame al facebook y por acá vamos a darle face y por acá me quedó vamos a repetir esto ok aquí me falta algo no dejemosla así nomás para no complicarnos la vida copiamos esto copiamos esto y aquí vamos a cambiar twitter y aquí vamos a twitter y por acá vamos a buscar la imagen de twitter entonces aquí mire que ya quedó nuestras redes sociales aquí vamos a agregarle un target y vamos a buscar el black entonces aquí ya si le presionamos acá eso está automáticamente aquí está muy bien bien y aquí en el footer vamos a colocar algo y en nuestro footer vamos a agregar una address cierto y vamos a agregar una strong que me diga aprendiendo ando vamos a agregar un br vamos a agregar un manzana 25 no vamos a agregarle aquí aprendiendo ando punto com br vamos a una etiqueta aquí y vamos a colocarle teléfono y aquí vamos a agregar tel y aquí vamos a agregar 3 2 5 3 4 7 20 muy bien y por aquí nuestro br y aquí vamos a utilizar un i punto icon user punto icon white y por acá recuerden que hay que haber un espacio para entonces aquí vamos a colocar aprendiendo ando arroba gmail punto com venimos acá y aquí ya quedó nuestro bien entonces ya hemos terminado también el contactame el contactame el home ya le cambiamos nuestro nuestro template o entre comillas tema el contactame ahora vamos a hacer lo último que es modificar este home entonces para eso vamos a ir cerremos acá cerremos acá y vamos a por acá está vamos a borrar esto de acá borremos esto de acá borremos esto de acá entonces aquí ya queda nuestro sitio así y ahora vamos a utilizar una pequeña ayuda de que nos trae nuestro editor entonces vamos a presionar control shift le damos voz 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 trato y le damos to night y ahí ya quedó entonces wow todo lo que me apareció allí bien como pueden ver allí pero entonces vamos a dejar solamente uno entonces borremos hasta acá ahí nos quedó luego borramos hasta acá y luego borramos hasta acá y ahí nos quedaron tres pero vamos a modificar esto por un span 12 para que me quede ups perdón modifiqué el que no era es el de acá perdón el de adentro del tube night y ahora sí tenemos allí entonces vamos a cambiar esas imajencitas por algo más vamos a ver acá vamos a imajes la primera es de bostrad cierto luego venimos acá imajes la segunda es de jqueline mobile luego venimos acá imajes y la última es de drupal venimos acá y ahí ya nos quedó a nosotros allí vamos a cambiarle esta leyendita vamos a abrir un archivo en el escritorio que lo coloque de ayuda entonces vamos acá modificamos modificamos esta parte de acá bien falta la última y veremos nuestro sitio completamente terminado es un sitio básico pero como pudieron ver no nos tomó mayor tiempo realizarlo entonces con eso pueden ver la facilidad que nos puede traer el bostrad para crear cosas obviamente como todo esto es css todo esto se puede configurar entonces para finalizar vamos a ver como nos quedó entonces vamos a ver como nos quedó y aquí está nuestro sitio completamente terminado si nosotros venimos aquí a mirar el responsivo entonces podemos ver que ahí está todo funciona perfecto perfecto si nosotros queremos hacerlo más pequeño mire que ahí ya se me adapta de esta forma y por aquí está el menú de quienes somos y por aquí está el de contáctame automáticamente se me adapta a la resolución de la pantalla bien entonces amigos esto ah bueno vamos a subirlo a nuestro server eso ya ya lo enseñé solamente era el clic derecho ftpsin setup cierto y pues no me voy a tomar la molestia solamente ya saben los archivos que hay que modificar que es este host que es este username este password y este patch obviamente todas estas variables de acá se pueden configurar ya tienen que leer para que sirve cada variable y pues si lo creen conveniente habilitarla solamente para habilitar solamente quitar comentario que es esas dos cositos y listo bien entonces yo no voy a voy a copiar esto de acá para que para no tomar para no demorarme mucho acá y pues simplemente vamos a darle y luego le damos upload y allí entonces aquí ya pueden ver que está subiendo bien entonces ahí esperamos a que termine de subir yo ya lo tenía colgado pues en el servidor gratuito y pues aquí lo pueden ver entonces aquí está completamente nuestro sitio mire que todo funciona todo funciona al pelo como se dice acá en colombia bien ahí están 20 24 y bueno amigos eso ha sido pues y pues la última el último slide como siempre de agradecimientos y de recordatorio no olviden pues visitarnos en el aprendiendo ando en la categoría html5 en la subcategoría postrat donde está colgado todo nuestro curso que estamos llevando recientemente también no olviden suscribirse a nuestra cuenta de youtube que es aprendiendo ando cierto y no olviden que mi cuenta en twitter es arroba yabayejo y mi cuenta en facebook es slash yabayejo para todas las preguntas que tengan y para terminar pues agradezco a esta persona por haber creado este amarillo script en html5 nos vemos en la próxima clase yabayejo